¿Peso Pluma enamorado de Nicki Nicole? Parece ser que el amor está en el aire y los fans de Peso Pluma están emocionados con la noticia de que el talentoso artista ha encontrado por fin el amor. Los rumores están revolucionando las redes sociales apuntando a que la cantante argentina Nicki Nicole es la posible dueña del corazón de Peso Pluma. En un video que se ha vuelto viral captado durante uno de sus conciertos, Peso Pluma confesó con una tímida sonrisa que alguien ha logrado robarle el corazón. Con sus palabras llenas de emoción, el artista dejó claro que está enamorado y que desea cantar una canción especial dedicada a esa persona. ¿Les digo algo? Me estoy enamorando. Algo está corriendo en mi corazoncito con alguien y quiero cantar esta canción hasta donde esté. Sé que está en alguna parte de Europa y por eso se llama Por las noches. Esto fue lo que reveló Peso Pluma en medio de la euforia de sus seguidores. Tras esta declaración tan conmovedora, los fanáticos del cantante del regional mexicano inundaron las redes sociales con felicitaciones y comenzaron a especular sobre quién podría ser el destinatario de su amor. Aunque Peso Pluma no revela el nombre de su enamorada, muchos de sus seguidores creen que se trata de Nicki Nicole y hay varias razones para pensar ello. En primer lugar, la canción mencionada por Peso Pluma, Por las noches, es una colaboración entre él y la talentosa cantante argentina. La canción ha sido un éxito en plataformas de streaming y ha conquistado a los fanáticos de ambos artistas. Además, se ha dado a conocer que Nicki Nicole se encuentra en Europa desde hace una semana, lo que coincide con las declaraciones de Peso Pluma sobre la ubicación de su amor. Pero eso no es todo, ya que también ha circulado un video en el que aparentemente Peso Pluma y Nicki Nicole intercambian un tierno beso. Sin embargo, es importante señalar que hasta el momento no ha habido ninguna confirmación oficial sobre una relación romántica entre ambos artistas. Los rumores han despertado la curiosidad y la emoción de los fans, pero habrá que esperar a que los protagonistas de este romance aclaren esta situación. Mientras tanto, el enigma de amor de Peso Pluma y la identidad de su enamorada continúan generando expectativas y emoción en las redes sociales. Los seguidores del talentoso cantante esperan ansiosos por más detalles y confirmaciones sobre esta historia de amor que ha capturado la atención de todos. Eso sí, en el mundo de la música, las relaciones entre artistas siempre han despertado el interés del público. Las colaboraciones musicales y las historias de amor entre cantantes alimentan también la imaginación de los fans y añaden ese toque especial a la magia de la música. Si realmente Peso Pluma y Nicki Nicole han encontrado el amor en medio de su arte, sin duda se convertirán en una de las parejas más admiradas y seguidas en la industria musical. Mientras tanto, los fans seguirán especulando y compartiendo teorías sobre esta nueva historia de amor en el mundo de la música. La emoción se está desbordando y el interés por descubrir la verdad se encuentra en su punto más alto. ¿Será que ellos logren desbancar a Christian Nodal y a Kazoo?